Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Manchester City vs Liverpool por los octavos de final de la Carabao Cup de Inglaterra temporada 2022-2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el City empezará el encuentro queriendo tener ayuda espiritual para tratar de tener un buen partido, queriendo tener mucho más fuerza de juego y querer dominar al rival por la fuerza, para que así también en segundo tiempo estude bien al rival para tener un buen segundo tiempo y no dejarse llevar por algún tipo de sorpresa, para así poder terminar el encuentro, queriendo imponer sus juegos, su autoridad en el partido. Mientras que para Liverpool empezar el encuentro mentalizándose, querer tener un buen partido, un buen comienzo del juego, tratando de crear oportunidades claras de gol y arriesgarse en cierta jugada de peligro, tratando de cambiar las cosas por el mismo tiempo y así terminar el encuentro, demostrando su buen juego, ya que en esta lectura de tarot me estoy indicando que el Manchester City ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves 22 de diciembre del 2022. Si no me equivoco, es a partido único, en el final, en mi cancha neutral, en la cual Manchester City empezará el encuentro que viene a tener un buen acompañamiento entre sus jugadores y tener una buena distribución de juego, para que así tenga una buena autoridad de juego y tenga que disputar el segundo tiempo con otro ímpetu, tratando de marcar las errores que tuvo en este partido para no cometerlo en el futuro, y así poder terminar el encuentro queriendo estar algo distinto para las próximas fases de esta competencia. Mientras que para el Liverpool empezará el encuentro queriendo demostrar su buen juego, tratando de tener la autoridad en el partido y mantener su alcancero, ya que para el segundo tiempo van a querer salir a la cancha con otro ímpetu, con otro impronta. Para así poder terminar el encuentro queriendo ver las cosas de otra manera y poder, sobre los últimos minutos del partido, poder sacrificarse a algunos jugadores para poder marcar algún que otro gol, ya que en esta lectura talón me estará indicando y confirmando que el Manchester City ganará y avanzará de ronda. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.